Las partes del mundo guardan una relación entre sí, lo uno con lo otro. No se puede conocer lo uno sin lo otro, sin el todo. Lo uno depende de lo otro y lo uno conduce a lo otro. Blaise Pascal. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Mariana Ruiz y bienvenidos a La Divina Columna para el periódico Voz Esmeralda. Hoy les quiero compartir uno de mis cuentos favoritos de Julio Cortázar, viene aquí en el bestiario. Se llama Lejana y cuenta la historia de Alina Reyes, una chica de 27 años con solvencia económica. Cortázar nos cuenta que va a fiestas, que toma pink champagne. Es una chica rica, se la pasa en las fiestas de la alta sociedad, habla inglés, francés. Toca el piano, pero lo interesante de Julio Cortázar es que no te dice Alina Reyes es una chica rica. En este relato leemos el diario de Alina Reyes, en el cual son pinceladas que dice voy a la fiesta de tal, toco el piano, les digo una frase en inglés, les digo una frase en francés. Son pinceladas que Julio Cortázar nos da para que nosotros vayamos construyendo la historia. Es como un rompecabezas. Son como pistas para que construyamos la historia y por supuesto al personaje, a los personajes. Así Julio Cortázar le exige al lector. Cortázar es un autor exigente. Le dice, a ver lector, esto no es un libro, no es un cuento para que te sientes con tu cigarrito y escuchando música. No, tienes que encontrar las pistas. Esa es gran parte de la magia de Julio Cortázar. Entonces Alina, esta chica rica, tiene algo que la inquieta muchísimo y es que ella tiene una especie de conexión con otra chica. Ella le dice la lejana porque Alina siente lo que siente otra persona, la lejana. Alina tiene este tipo de visiones como en un puente, alcanza a ver que es Budapest, es un lugar frío de Europa del Este. Y ella no solo ve lo que la lejana está viviendo, también siente. Por lo tanto, ella nos describe que siente las golpizas que le dan a la lejana, siente el frío en los pies porque sus zapatos están rotos. Igual, no nos dice Julio Cortázar, la lejana es una chica pobre. A través del diario de Alina Reyes, nosotros leemos estas pinceladas. El frío, los azotes, nos dice que la lejana es una chica pobre, es una chica maltratada, los zapatos rotos, le entra la nieve a los pies. Esta chica maltratada vive en Europa del Este, en un lugar frío donde hay nieve y vislumbra muchísimo este puente. Alina vislumbra mucho este puente lleno de nieve en Budapest. Alina siente muchísima curiosidad por saber quién es esta chica y por qué está tan conectada con ella. Entonces Alina se casa con su novio que se llama Luis María. Y le dice, bueno, ok, sí, vamos a casarnos, pero vámonos de luna de miel a Budapest. Alina Reyes llega a Budapest el 6 de abril. Y esto es una parte muy interesante porque Cortázar nos dice el tiempo en el que transcurre el relato. El tiempo en el que transcurre la historia. Empezamos a leer el diario el 12 de enero. Y esta parte también es fundamental porque entonces el tiempo del relato se desarrolla en cuatro meses. Ya nos dice qué pasó, toda la curiosidad que tiene Alina Reyes desde el 12 de enero hasta el 6 de abril. El 6 de abril es el último día del relato. Entonces su esposo está en el Ritz. Ellos son ricos, son una familia pues burguesa. Y Alina sale corriendo por supuesto a buscar a la lejana, a esta chica con la que tiene tanta conexión. Entonces llega al puente y ve a la chica delgadísima con el abrigo roto, muriéndose de frío, maltratada, con los zapatos rotos. Se acerca y parece que la otra también la reconoce. Estamos en el clímax. Ellas se abrazan, pero es un abrazo rígido, medio frío. Una siente como la otra está llorando, no nos dice Cortázar quién. Se separan y este final es padrísimo porque cuando el personaje abre los ojos, ve como a la lejanía está Alina Reyes con su pelo largo, su saco, su sombrero para el frío, muy equipada. Y ve cómo se está alejando. Y dice Cortázar, ahora sí, gritó nuestra protagonista, pero de frío, porque sintió la nieve en sus pies y vio que tenía los zapatos rotos. Aquí tenemos ahora la perspectiva de la lejana. Pero de verdad es la perspectiva de la lejana. Cambiamos de perspectiva o es la perspectiva de Alina Reyes, ahora en la lejana. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que haya pasado? Este cuento, como todos los de Julio Cortázar, tiene un final abierto y muchísimas interpretaciones. A mí me hace pensar mi interpretación. Es que se cambiaron de cuerpo y Alina se quedó siendo la lejana. La lejana se va siendo Alina. Y me vino a la mente la idea del doppelganger. Y es que el doppelganger es un doble tuyo. Entonces puede aparecer como otra persona o como una idea, un ente fantasmagórico, a lo mejor una idea, una sensación, una emoción. Puede manifestarse de diferentes formas. Sin embargo, sigue presente esta idea, esta figura de dos en uno. El doppelganger viene de las leyendas nórdicas, germánicas. Para estas es un doble malvado tuyo, para la tradición. Aunque últimamente se ha visto mucho como algo bueno, puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Este doble que te encuentras. Este doble tuyo en el mundo. ¿Qué haría usted si se encuentra en esta situación? Esta leyenda del doppelganger existe desde la antigüedad. Sin embargo, toma muchísima fuerza en el siglo XIX con el romanticismo que busca traer de vuelta a la literatura, al arte, incluso a la misma vida, estos fenómenos misteriosos, esta mística. Entonces aparecen fantasmas, aparecen vampiros, por supuesto, Drácula, aparecen doppelgangers, espíritus, hombres lobo. Como reacción, ¿no? Como protesta a la literatura, al arte neoclásico, que tenía una finalidad histórica didáctica. Ellos dicen, no, no podemos olvidarnos de esta parte tan humana que es, pues, lo sobrenatural, lo fantástico, lo extraordinario. Y, por supuesto, uno de los grandes autores del romanticismo y que en lo personal es de mis favoritos, Edgar Allan Poe, tiene un cuento hablando de los doppelgangers que se llama William Wilson, ampliamente recomendable. Esta idea de ser perseguido por tu otro yo. Ya como recomendación más contemporánea, la película de Jordan Peeley, se llama Us, Nosotros, salió en el 2019. También toca este tema de que todos, todos, absolutamente todos, tenemos un doppelganger. Y hay también muchísima crítica política, crítica social, está muy interesante la película. Y ya si les interesan otras recomendaciones literarias mexicanas, tenemos a Jorge Volpi, este chavo, bueno, este señor de la generación del crack, con dos cuentos muy interesantes que son abiertos igual a muchas interpretaciones, como los cuentos de Julio Cortázar, que es A pesar del oscuro silencio y Días de ira. Y también les hago una invitación con muchísimo cariño a que vean uno de mis cortos, en donde hablo de el doppelganger, más o menos. Bueno, está igual, abierto a interpretaciones. Se llama Sam y Sam, este corto lo hice en la universidad, pero es un cuento que escribí en la preparatoria. Igual, de una personalidad como que doble o de dos personas siendo uno, no sé. Ya ustedes me dirán, búsquenlo en mi canal de YouTube, Mariana Ruiz Ledesma, se llama Sam y Sam. Y me dicen qué les parece. Por cierto, es mi querido Tech, gané un concurso ahí de mejor fotografía, entonces a ver, a ver si les gusta. La figura del doppelganger en la ficción es muy interesante por todo el misterio sobrenatural que implica. Sin embargo, también tiene una gran carga simbólica a nivel psicológico, porque podemos interpretarlo como nuestro subconsciente. El doppelganger en nuestra vida diaria sirve para cuestionarnos quiénes somos en realidad, en este mundo del subconsciente. ¿A quién estamos reprimiendo? ¿Qué les parece? Hasta aquí el video de hoy, amigos, espero les haya gustado. Déjenos en los comentarios qué opinan, qué otros relatos, qué otras películas conocen acerca de los doppelgangers. Si quieren otro video en el que hablemos de William Wilson o de los cuentos que les platiqué, con mucho, mucho gusto lo hacemos. Yo soy su amiga, Mariana Ruiz Ledesma. Esto fue La Divina Columna para el periódico Voz Esmeralda. Adiós. Adiós.